Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con este mini tutorial para Prezi Video. Bueno, antes que nada, vamos a comenzar abriendo Prezi. Tienes que loguearte, es una página confiable, que es la primera que te sale. Y mira, como yo ya estoy logueada, pues ya me sale por default las que tenemos aquí. Pues yo manejo mucho Prezi, acá están mis presentaciones en la página que he realizado. Y mira, por default ya te da aquí Prezi Video. Entonces, pues vamos a dar en esta ocasión acá para realizarlo. Y mira, si te fijas, aquí puedes crear un nuevo video, una videoconferencia, importar de PowerPoint para Prezi Video y ya acciones más avanzadas. Muy bien, pues vamos a comenzar a crear un video Prezi. Aquí ya te va dando, le vas dando, es una plataforma completamente segura, entonces, pues ya este, vas acá a elegir. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, aquí te va a ir guiando Prezi a que crees tu presentación. Y mira, tienes tres opciones. Tienes verte tú solita aquí, Ver con la presentación, verte tú con la presentación y ver solo la presentación, ¿sale? En esta ocasión voy a enseñarles esta. Y voy a mostrarte que puedes elegir, aquí te dice, elegir una plantilla. Pues yo voy a elegir esta. Levitas. ¿Sale? Y puedes utilizar también videos reutilizables que ya están arriba en la nube, pero realmente a mí me gusta iniciar de cero. Vamos a dar el siguiente paso. Muy bien. Pues aquí ya tenemos nuestra presentación que vamos a crear. Si te fijas, acá te dice 1. Vamos a poner, pues como el saludo, ¿no? Acá, Prezi te da unas imágenes predeterminadas. En lo personal a mí no me gusta, pero bueno, vamos a iniciar con una que quieras utilizar de aquí. ¿Sale? Vamos a poner esta. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir añadiendo nuestras diapositivas. Aquí. Muy bien. Vamos a hablar de la contaminación. ¿Sale? Contaminación. Y fíjate bien, puedes agregar acá, buscar imágenes de contaminación. Le das a buscar de las imágenes que tenga predeterminadas. Pero si no me gustan, voy a tomar una desde mis archivos previamente descargadas. ¿Sale? Muy bien. Voy a buscarla acá. Y voy a agregar esta. Muy bien. Si te fijas acá, ya está la imagen que elegí. Y voy a seguir agregando. Agregar. Otra diapositiva. Vamos a poner tipos de contaminación. Perfecto. Este. Te insisto. Podemos seguir agregando imágenes. O subiéndolas desde los archivos que tenemos guardados en una. Muy bien. Acá ya tenemos los tipos de contaminación. Vamos a agregar otra diapositiva. Vamos a poner. Contaminación del aire. Agregamos nuestra diapositiva. Y acá tenemos una de contaminación del aire. ¿Sale? Es cuestión de que vayas poniendo tú la información acá. Y la imagen si quieres ponerles imágenes. ¿Sale? Sigues agregando diapositivas. Sí. Sí. Combinación sonora. Y. Voy a buscar esta. Mira. Y tus presentaciones se hacen completamente dinámicas. ¿No? Muy bien. Después de agregar diapositivas. Me parece que te da la opción hasta 15. Pero pues para que no se te haga muy tediosa la presentación. Pues este. Lo recomendable es hacerla ágil, rápida y divertida. Muy bien. Pues si no te gustó la imagen la puedes quitar desde aquí. Y pues ya. Más o menos aquí. Vamos a poner alguna otra con los cuidados. Cuidados. Medio. Cuidados del medio. Bien. Te sale. Y vamos a elegir nuestra última diapositiva. Ya para terminar. Vamos a poner esta. Acá ya tiene. Hay que elegir imágenes con buena calidad para que tú las puedas explicar. Bien. Y aquí tenemos. Muy bien. Ya que terminamos nuestra presentación vamos a dar en siguiente paso. Y ya te aparece aquí todo. Entonces vas a empezar a grabar tú en tu pantalla. Aquí le vas a dar clic. Hacer tu video. En esta ocasión lo voy a poner acá. Cuenta. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Que vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. Entonces vas explicando tu presentación. Los tipos de contaminación. Aquí tenemos la de luz, el aire, como tal la deforestación, etc. ¿Vale? Seguimos con nuestra presentación. Si te fijas va siendo muy dinámica. Vemos los tipos de contaminación del aire, la sonora. Vamos a hablar sobre los cuidados del medio ambiente. Y ya puedes aquí señalar tú. Bueno, ya terminaste tú. Puedes poner pausa. Si quieres regresarte alguna. O hacer, pues, jugar y manipular tu presentación como tú quieras. Y mira, aquí la tenemos. ¿Sale? Y empezar a grabar otra vez. Bueno, te cuenta. Como les comentaba, vamos a hablar sobre los cuidados, etc. Etcétera, etc. Y, bueno, ya, este, sigues. Si ya no quieres seguir grabando. Seguir grabando. Pues ya le das en grabación terminada. Entonces te lo está completando. Y aquí queda tú, tu presentación. Puedes revisarla y cortarla en determinados momentos. Si no te gustó algo de la presentación. Y puedes descartarla y grabar de nuevo. ¿Sale? Este, ya que me gustó mi presentación. Voy a dar guardar video. Y ya, pues, se está procesando. En esta configuración de privacidad. Yo te recomiendo, si vas a presentar un video. Que lo pongas en público. Para que tus niñas lo puedan ver y demás. Si no te gustó, pues lo puedes grabar de nuevo. O borrar tu video. ¿Sale? Muy bien. Aquí viene también la parte interesante. Este, puedes copiar el enlace. Descargar. Ahorita te voy a enseñar la parte de descargar. Porque es, este, cuestión de, de bajar la, la, la app de PresiVideo. Este, el link como tal. Y transmitir en vivo. Mira. Aquí, en transmitir en vivo. Vas a dar transmitir. Y te va a decir que tienes que tener la aplicación de PresiVideo. Que te va a dar la opción aquí de descargarla. Y vas a dar. Abrir PresiVideo. Ya cuando lo tengas descargado. ¿Sale? Mira. Aquí estoy ya en mi, mi app de PresiVideo. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Aquí está ya la presentación que realicé. Le puedes seguir, este, agregando contenido. Igual. Esta es, como te comento. La app de PresiVideo. Entonces, aquí ya tenemos, eh. Si lo puedes hacer yo solita. Con mi presentación. O la presentación solita. ¿Vale? Muy bien. Entonces, igual. Si la quieres editar y demás. Todavía puedes acá. La puedes insertar. También desde la app. Este. Importar una presentación que ya tengas de PowerPoint. En, en insertar. Ya te la va a traer hasta acá. Y ya la puedes también ir presentando. Eh. Bueno. Aquí, donde dice, igual. Puedes, en la app. Puedes grabar la presentación. Y aquí, si la puedes descargar en tu computador. Entonces, está, está genial para que, este, la utilices. Cuando, en, cuando dice videoconferencia. Fíjate bien. Te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Esta videoconferencia te da a elegir Zoom. Obviamente, vas a tener que dar de alta, este, Zoom. Y acá te dice, abrir en Zoom, eh, PresiVideo virtual en cámara. Y, te pide que, cuando estés en Zoom, elijas la cámara de PresiVideo para que tú la puedas observar. Muy bien. Te voy a mostrar rapidísimamente cómo puedes, este, hacerlo desde Zoom. Entras a Zoom. Sale. Déjenme que abra rapidísimo. Y, mira, acá, este, ya me está, acá todavía no me, me deja entrar a Zoom. Espera un momentito. Si te fijas, la imagen de PresiVideo, pues, aquí ya la tenemos en el escritorio. Y, y aquí está, en Zoom. Vamos a entrar a una, entrar a una reunión. Perdón, que sigue pensando. Este, verdad, entrar a una, no sé, hay que entrar a una reunión. Con un vídeo encendido. Muy bien. El que ya está iniciando. Perfectísimo. Aquí damos en, iniciando la reunión. Vamos a esperar un poquitín. Está iniciando. Bueno, mira, ya está conectando. Muy bien. Esta es la parte que te comentaba. Aquí te dice, no se puede iniciar vídeo porque estás con la configuración de PresiVideo. Esto es muy fácil. Muy bien. Vamos a irnos a, acá te da la cámara dos opciones. Ya tienes la de tu cámara de la compu y la de PresiVideo, cámara virtual. ¿Vale? Muy bien. Ya que estás ahí. Muy bien. Ya estás en tu cámara virtual de PresiVideo. Y ya estás transmitiendo de la videoconferencia en Zoom. Entonces, con la cámara de PresiVideo. Entonces, vas dando la explicación y vas moviendo tu presentación y vas explicando y demás. Entonces, aquí está. ¿Vale? Si tienes que hacer como un tipo, tipo de prueba para que, este, te, te cambie la, por ejemplo, acá te, siempre tienes que estar pendiente de que no esté utilizando PresiVideo tu cámara para que puedas, este, cambiar a Zoom o a PresiVideo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí ya que terminamos, entonces estamos transmitiendo nuestra, nuestra presentación en vivo en Zoom. Y te, como te comento, puedes manipularla como tú, como tú prefieras. Muy bien. Espero que te haya servido este mini tutorial. Recuerda que si tienes alguna duda, pues, escríbeme un mensajito y pues, haré lo posible por solucionar tus dudas. Muchas gracias.